Hola, soy Gianluis Castellanos y hoy te voy a enseñar algunas palabras que se usan en el español dominicano. Mojiganga, alguien que no es tan serio. Por ejemplo, cada vez que yo burlo, mi mamá siempre está diciendo, mira muchacho, deja esa mojiganga. Chichigua, una chichigua, ese es mi corazón. Una cometa que nosotros los dominicanos, los niños, usamos para divertirnos. Chinchin, ¿qué significa? Una cantidad bien pequeñita. Por ejemplo, si tu abuelita te pregunta que si tú tienes hambre, tú le dices sí, un chinchin. Mi favorita, un colmado. Un supermercado bien pequeñito que está en una esquina del barrio, en todos los barrios, en la calle, y ahí se unen muchas gentes, beben un poquito y todo el mundo se divierta. Me siento heavy. Uf, sentirse bien, me siento bien. No me hagas cocote. Es una expresión que se usa para pedir que no me hagan tener tanta, tú sabes, esperanza en algo. Que lo que. Es una expresión que usan los jóvenes, que significa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un guiso dominicano. ¡Sancocho! Eso es un guiso dominicano. Una sopa que tiene pollo, gallina, costillas, zanahoria, de todo, yuca. No importa, pero sabe, deliciosa. Bueno, espero que aprendieron algo nuevo. Si ustedes quieren saber más, estrenen la peli, Tall Girl 2, ahora en Netflix.